Muy buenas a todos, seguimos aquí en Genshin E-Pack Y hoy vamos a ver como os explique en el Yo también se colocan los guantes Que no tengo, en el día anterior En el vídeo en el que bueno, pues veíamos como ese logro ¿No? Desbloquear ese logro que muy poca gente Ha logrado, eso está bastante guay, si no lo habéis visto Pues pasaros rápidamente, lo dejo por aquí Arriba las notas informativas que salen Y si continuamos con este, bien, lo dicho Vamos a ver como la gente Pasa mucho a nivel 20 Poco, no sé si era 22 o 25, se quedaba estancada y no sabía como Subir, y el caso es que cuando Llegabas aquí a nivel 35 En esta ocasión, en el otro no me acuerdo Si era nivel 25, me parece algo así Lo dejé puesto en un tuit, si no me seguís en Twitter No sé qué hacéis con la vida, y bueno El caso es que al llegar a nivel 35 Tú puedes retinar toda esta barra e incluso Pasarte, como os enseñaré a continuación Pero no vais a subir de rango, ¿por qué? Porque tenéis que completar una misión Un encargo especial, para poder Así subir a nivel 36 y cambiar de mundo A mundo 4, o sea pasar de mundo 3 A mundo 4, ¿vale? Dicho esto, vamos a enseñaros exactamente Cómo lo hice porque lo tengo grabado Vamos con ello De hecho vamos con ello y lanzado al águila Una cosa espectacular, estamos coordinadísimos Bueno, pues ya nos encontramos aquí en el vídeo en cuestión ¿Vale? Básicamente hay que entrar en unas ruinas Que no las he enseñado Os voy a decir cuáles son Como cambio de pantalla Una cosa exagerada Estamos en el acantilado estrellado ¿Vale? Que no lo había dicho Y la misión se centra, perdón Aquí en el jardín estival Ya sabéis que aquí podéis coger artefactos Según el nivel que tengamos en cuestión Bueno, pues de distintas cuestiones Y tal Y toda esa pesca que no voy a explicar ahora ¿Vale? Bueno, pero aquí Aparte de esto Os saldrá una misión Que os la voy a enseñar aquí Sí, de nuevo Ya voy con ello No te preocupes Vamos con ello Bien El caso es que Veis que tengo nivel 35 Y veis que mi experiencia es de 9055 Y ya he pasado el tope Que serían 7475 Y estamos en nivel de mundo 3 ¿Vale? Pues una vez que completemos esto Lo cambiamos Os enseño aquí que pone Misión de mundo Ascensión de rango de aventura 2 ¿Vale? Esto no significa que tengas que hacer el nivel 2 Ni cosas así ¿Vale? Estamos en el acantilado estrellado Por si no lo había dicho antes Y se me olvidaba Dije en el vídeo lo pongo O sea que perfecto Hasta resina Por dios Cientemente resina Me está no toco ver eso ahí Bueno Entonces una vez que entras Te va a salir la lista De opciones No para elegir Hay que coger la primera La que pone Ascenso eliminado De los monstruos de las ruinas ¿Vale? Nivel 60 Cogéis el equipo que queráis Y yo Este que estoy farmeando Ahí a saco Pum pum Y tiráis para adentro Una vez que estamos dentro Pues básicamente es Avanzar Hacia el final de la mazmorra Eliminando a todos los enemigos Que nos vayan saliendo Según vayamos avanzando Pues tendremos cada vez Enemigos más difíciles Y todos como veis De rango 60 Así que nada Un par de llamitas Un par de cositas Y le vais fulminando Por ahí las cosillas En el primero de ellos Nos encontraremos Pues bueno Aquí a los A los mecanizados ¿No? Que les digo yo Aquí a los A los plastamantecas Y bueno Básicamente cuando lo carguéis Seguiréis avanzando Más hacia adelante Después pasaréis por la típica sala De vuela vuela No te me caigas ¿Vale? Y una vez que paséis por la sala De vuela vuela No te me caigas Llegaréis hacia el final No hace falta que matéis De esos dos enemigos De hecho yo Como fue una de ¿Me lo cargo o no? Fue una de ¿Para qué? Es tontería Y pasé del tema ¿Vale? Acordaros de cogerlo Checkpoint importantísimo Por si os caéis Que nunca se sabe Y según vayáis avanzando Y vayáis matando a niveles O sea a niveles Ja A los bichos A los hígurus estos Tanto eléctricos Hielo fundido Desgraciados Arreados Eh No sé De todo un poco Que me lío Bueno según vayáis avanzando Llegaréis a varios eventos En los cuales Pues bueno Tenéis que derrotar A ciertos enemigos Como tipo mazmorras ¿Vale? Tenéis pues a ciertos enemigos En cierto tiempo En los cuales Pues bueno Una vez que lo consigáis Seguiréis pasando Hacia adelante Después de otro poquito De salta salta Vuela Y no te caigas al mar Porque si no vas a la cazuela Conseguiréis pasar Más pasillos adelante Evitar más bichos Veáis Si pues no queréis frío Pues tomar calentito Y seguís avanzando Bueno una vez que seguís Pasillos y pasillos Para adelante Llegáis con al Sonic Veloz Y os encontráis Pues bueno Los típicos maguitos En los cuales Una vez que os los carguéis Pues os sacarán Otra llave Para hacer Otro pequeño Evento de estos De tiempo limitado Para saber si tenéis El nivel apto Para seguir continuando Con Con la ascensión ¿No? De niveles Una vez que activéis La última Llave Os saldrá Un hipotasis Electro En el cual Pues bueno No tiene mayor Dificultad que los otros Los ataques Suelen ser lo mismo Lo que si que te hace Es algún ataque Más combinado Como este que acabo de hacer En plan de Te hago la trasladadora Y después la metodadora Y esas cosas Con calma y tranquilidad Depende de vuestro nivel Y como tengáis las cosas subidas Pues nos ganaréis antes O más tarde Ahí nos aplaude Porque sabe que lo vamos a hacer bien Es así debajo Y bueno pues una vez que os lo carguéis Pues os darán Con el desafío Como completado Y automáticamente Subiréis a nivel 36 Eh Bueno 36 si tenéis la experiencia Claro Vale Recogéis las cosillas Y bueno Básicamente Solo queda ver Como subimos de mundo 4 La capacidad de rango aumenta Ya sabéis que todo aumenta El cartelito típico Que nos suele salir Y hasta aquí el vídeo de hoy Si es que no hay más Para entretenerse ya O sea ya está Mundo 4 Vale No hay más Y protege más Ricas ricas Tenéis ya amasado eh Protegidme ya para Para los próximos banners ¿Qué le vais a dar? ¿Al de uno o al del otro? ¿Eh? ¿Cuál queréis? ¿Vale os gusta más? Párate en los comentarios Dame un poco de información O algo ¿no? Bueno espero que os haya gustado Suscribiros si no lo habéis hecho Rango de aventura 36 Que no está nada mal Nivel de mundo 4 Y como veis Desaparece la misión Y ya estaría Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao